Amor compadre que andamos grabando videitos en vivo compadre Bajo las cámaras por ahí de mi compa Paco Mi compa diga por ahí en la consola compadre Este corrido inédito que lleva por nombre El Bad Fame compadre Marquele compa David Dice Y allá le compa 85 Puro Jemios y parientes Yo me toco con la lacra Si no te toco aunque te pongas por ahí dicen También dice el mismo dicho Aunque le corras y te pongas y te quites Soy el Bad Fame pa' mis amigos La mala fama me ha seguido Pero me suelta billetito Todo al cín con el chapito Soy del barrio de un cholo que está encerrado Este cholo sabe que está pintado Y para el uno Pues ni se diga Con el gompa Luisón Hacemos muy buena clica Amor Aunque la duda esté saldada Lo que me hicieron Lo que me hicieron con nada me lo pagan Un angelito en el cielo Y en el infierno unos perros que no ladran Se metieron con el pelón Pensaron que no era de acción Se les fue hasta la cocina Con toda la munición Al rato me abrigo el cerco Y nos miramos allá por Recubeco Pacurimia, el Tamarindo Pasatlán y en Culiacán está el viejero Soy vago y salga ambiente Música en vivo es muy fuerte Pero que no falten las breves Amo dos como me divierten Soy del barrio de un cholo Que está encerrado Este cholo sabe que está pintado Y para el uno Pues ni se diga Con el gompa Luisón Hacemos muy buena clica Música en vivo es muy fuerte Música en vivo